El jueves 4 de febrero, Conociendo Perú, participó del FAMTRIP organizado por la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno, APOTUR, y la Asociación de Guías Oficiales de Turismo, AGOTUR, que busca poner en vitrina el remozado centro histórico del Callao y convertirlo en un nuevo circuito turístico. Este nuevo circuito turístico incluye el recorrido por lugares emblemáticos como La Punta, Chucuito, Fortaleza del Real Felipe, Plaza Grau, Iglesia Matriz, el recuperado Barrio de Castilla, los girones Constitución e Independencia, donde se encuentra el histórico pasaje José Galvez y la Casa Ronald. La finalidad de esta visita es presentar los resultados del trabajo conjunto realizado por el Gobierno Regional, la Municipalidad Provincial, Casacor, Fugaz y empresarios privados. Todos ellos han logrado que esta zona muestre ahora un rostro diferente, recuperando fachadas, muchas de ellas con arte urbano. Este proyecto de arte urbano busca promover un movimiento cultural que integre a la población y ofrezca un beneficio directo en la calidad de vida de los vecinos y en el desarrollo artístico y cultural de la zona. El Centro Monumental del Callao vuelve a cobrar vida y deja poco a poco la sombra de la violencia. Callao Monumental será oficialmente inaugurado este sábado 6 de febrero para todo el público en general. Ese día disfrutaremos de un festival con exposiciones de arte urbano, música y baile. No se lo pueden perder. Visiten el Centro Histórico del Callao con esta nueva opción Redescubriendo el Callao Monumental.